¿Qué era lo primero que le hacías? ¿Le cantabas? ¿Lo primero que le hacías? No, no, para seducirla, para seducirla, ¿qué le hacías? ¿Le cantabas? No, 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 la verdad es que no te digas que yo he sido tan... Yo te he visto, te he visto... He sido muy preguntooso con las mujeres, yo soy tímido con las mujeres, contigo no porque eres mi amiga del alma. No sé, pero amor mío, cuando eras chico yo te veía en Mar del Plata. Bueno, siempre te seguían, yo me acuerdo una vez en Mar del Plata, que estabas en el hotel, no sé dónde estabas, y había 4.000 personas abajo en la calle, y todos te gritaban, y te asomaste a la ventana. Nos asomamos a la ventana. No, te asomaste, yo después, no, yo después me llevó tu representante a saludarte, y te vi con tantas mujeres en el cuarto que me dio como vergüenza. No, pero no digas esa cosa. Estaban sentados, no, pero no, no estaban, con orgía, no. No, nunca, 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 no. Pero Julio, estaban ahí tomando algo y yo dije, no, yo me tengo que ir por nada. A mí, si quieres preguntarme si me gustan las mujeres, desde pequeñito, desde pequeñito.